¿Qué tal amiguitos? Estamos aquí en un vídeo más para el canal de Chepcito Bloguero. Hoy vamos a estar reaccionando a los niños héroes de Chapultepec. Es un vídeo que también he estado pidiendo en el canal mucho y pues vamos a reaccionar. Creo que ya es una historia que todos los mexicanos debemos de conocer, ¿no? Porque no las cuentan en la escuela, en la primaria, en la escondaria, pero pues además vamos a reaccionar a ella porque me encanta y también para que los que no conozcan sobre la historia, pues conozcan, ¿no? Así que no se olviden de suscribirse al canal, denle apoyo, chicos, para seguir creciendo con ustedes. Recuerden que el canal es para ustedes, para todos. Así que vamos allá, niños héroes de Chapultepec y vamos allá. Riquitos, vamos a empezar con la vídeo reacción. Los niños héroes de Chapultepec que me han pedido por ahí, así que vamos a empezar la vídeo reacción. Vamos allá. Entre 1846 y 1848, Estados Unidos y México entran en guerra. En el final de este enfrentamiento armado, surge la leyenda de los mismos héroes. Seis jóvenes calientes del colegio militar mueren intentando al enemigo, muerto a fuego, en el casillo de Chapultepec. Es una historia que creo que la mayoría de los mexicanos sabemos, ¿no? El 13 de septiembre de 1847 es el periodo de un nuevo capítulo de la historia mexicana. Luego de dos días de feroz bombardeo, los invasores llegan al castillo. Al pie de la rampa, y validos de una gran superioridad numérica, desplazan al batallón de San Blas y avanzan con las banderas de Estados Unidos desplegadas. A pesar de las jóvenes, los jóvenes cadetes del colegio militar toman una decisión que los transformará en leyendas. Perdón que lo pare tantito, chicos. Bueno, yo tengo entendido, creo que, bueno, como decía todos los mexicanos, creo que debemos de conocer esta historia, ¿no? Pero lo que tengo entendido, no solo eran seis jóvenes cadetes los que estaban ahí en ese momento, eran muchos más, ¿no? Porque aparte de eso, también hay que explicarle a la gente que no sepa la historia, a los extranjeros que les gusta mirar estos videos, que estos jóvenes, he escuchado que preguntan por qué la edad, por qué tan jóvenes. Esto es porque en ese tiempo se les permitía entrar, aunque no fueran mayores de edad, y aparte, en el momento se les dio libertad para que se fueran, o sea, no estaban obligados a quedarse a pelear, si se convirtieron en leyenda, fue porque, aún siendo tan jóvenes, ellos decidieron quedarse a pelear, aún sabiendo, pues, lo que les esperaba, ¿no? Prácticamente, entonces, era aclarar ese punto nada más. Seguimos. México ya había rechazado ofertas de compra que Estados Unidos había realizado por los estados de California y Nuevo México. Claro, no teníamos esa economía como para estar lidiando con una guerra. No quedaba de otra. Militarmente. En 1846, Estados Unidos decide invadir México y provoca un enfrentamiento armado al enviar tropas a Texas. Este territorio, que hasta ese momento estaba declarado como Estado independiente, permanecía aún ocupado en parte por el ejército mexicano. Con este accionar, se desata la guerra entre México y Estados Unidos. El ambiciosa plan de invasión del general Scott continúa. Las tropas estadounidenses avanzan desde el oriente hacia la Ciudad de México. Los jóvenes cadetes del colegio militar son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado hacia la conquista de la Ciudad de México. Claro, para llegar a la Ciudad de México tenían que pasar primero por el castillo de Chapultepec y ellos en vez de huir, pues se quedaron ahí sabiendo que, pues, lo que les esperaba, ¿no? Los irlandeses y los voluntarios tenían la decisión de contener a los estadounidenses para permitir que el gobierno... Ese es el grupo de irlandeses, es el famoso batallón de San Patricio que estaba conformado por europeos. La mayoría de irlandeses que lucharon muy ferozmente lograron rechazar al enemigo, en este caso Estados Unidos, muchas veces. Fue, de verdad, un batallón que les dio mucha guerra, les causó muchas bajas a los gringos. Lastimosamente se quedaron sin munición y, pues, tuvieron que rendirse, ¿no? Y posteriormente, pues, los ejecutaron. El ejército se refugiera en México y preparara la defensa de la capital y cumplieron cabalmente su misión, enfrentando a un enemigo muy superior en México. Así es. Sin embargo, después de rechazar a los atacantes varias veces y de impregibles carreras partidosas, los ejecutores de sus buscos se encontraron inerves y vieron que rendirse a los soldados. Ya no pudieron hacer nada, chicos. Se quedaron sin balas. La línea de abastecimiento norteamericana era sólida. Además de contar con un buen servicio de intendencia, los soldados disponían del dinero con el que podían suplir sus necesidades. Mientras tanto, el ejército mexicano atravesaba un momento crítico. Afrontaban las batallas mal pertrechados. Esa es una de las cosas que siempre Estados Unidos, sobre todo hablando militarmente, ha sido potencia, ¿no? Porque su economía, su logística, pues, son superiores a todos prácticamente. Desde esa época ya era un ejército muy poderoso, ¿no? Eso ha sido el fuerte militarmente hablando de Estados Unidos, ¿no? La logística, su servicio de intendencia, sus armas, todo. O sea, pues, eran muy superiores, ¿no? A nosotros y, pues, de modo se peleó y se dio una gran batalla y creo que debemos sentir orgullosos de ser mexicanos por pelear como siempre peleamos. Y otra cosa que debemos de saber es que México nunca ha empezado una guerra. Siempre ha sido... Nuestros conflictos han sido por defender nuestro territorio, por defendernos como país, ¿no? Pero nunca ha sido por atacar a algún otro país. Así que, pues, bueno, seguimos. Vamos a seguir viendo eso. Desprovistos, no solo de municiones y pólvora, sino también de alimentos e insumos sanitarios. Los soldados mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana. El ejército norteamericano, bajo las órdenes del general Scott, toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiempo. Puebla también es escenario de grandes batallas, ¿no? Las exigencias norteamericanas fueron demasiado para los mexicanos y no se llegaba a ningún acuerdo. Las negociaciones de paz se volvieron insostenibles y su fracaso era inminente. La paz que ahora podría acordarse entre la República Mexicana y la de Norteamérica sería humillante para la primera y le ganaría en los años venideros la deshonra entre el resto de las naciones, así como males internos de tal magnitud que México pronto se convertiría en escenario de guerra. Claro, seríamos como un tipo de Afganistán, ¿no? Así, por ponerlo en ejemplo. A 130 kilómetros de Puebla, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor. En el lapso de ocho meses, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en Langostura, Veracruz, Cerro Gordo, Puebla, Madierno, Churubusco y Bolívar del Rey. Para septiembre de 1847, el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano. El único obstáculo que lo separa de la Ciudad de México es el Castillo de Chapultepec. Qué precioso, chico, el Castillo de Chapultepec. Para los ejércitos mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios. Se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847. Y ahí la población se tiene que volver, ¿no? Activa. La población de la Ciudad de México se vuelve partícipe activo del conflicto. Así es. Esa era otra de las ventajas del ejército gringo, la artillería, ¿no? Los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas. Pero encuentran una última resistencia. Desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden. Se tiene la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El cadete Fernando Montes de Oca... Se lo juro, chicos, que me... La piel chinita. Tenía 18 años. Se pone la piel chinita nada más de ver... ¿No? Tan jóvenes que eran. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto de sentinela. Tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados. Tenía 12 años. ¡Guau, chaval! Imagínate eso. 12 años. 12 años, chicos. Te pones a pensar y a reflexionar. ¿Qué hacías tú con 12 años? Probablemente jugando a las canicas, a los carritos solos, sí. Y ellos peleando por nuestro país. ¡Guau! Por eso son héroes. Y por eso son leyendas. Dios lo tenga en su santa gloria. Dispara al invasor hasta quedarse sin municiones. Tenía 18 años. 18 años. De la vida de Juan Escutia, poco se sabe. Sin embargo, su muerte se transformó en leyenda. Para evitar que caiga en manos... Ese es el que se tiró con la bandera. Y se arroja al vacío. ¡Guau! ¡Guau, chicos! Pues bueno... Y bueno, chicos. Así terminamos la reacción de los niños serios de Chapultepec. Espero que les haya gustado esta videolección. Si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal para que me sigan apoyando, chicos. Y pues bueno, todos sabemos de la hazaña de estos jóvenes caretes. Fue el hecho de que ellos tuvieron la oportunidad de irse. Antes de que los gringos llegaran al castillo. Y pues se convirtieron en leyenda justamente porque decidieron quedarse a pelear a tan corta edad. Y es como yo les platicaba, pues me siento orgulloso de ello. Porque yo con 12 años, con 14 años, incluso con 18 años, pues no estaba peleando como ellos. A lo mejor no eran nuestros tiempos y lo que sea. Pero eso requiere de un gran valor, chicos. La verdad, requiere de un gran valor. Por eso hay que sentirse orgulloso de nuestro país. De nuestras raíces, de nuestros héroes. Hay que apoyar a nuestras fuerzas armadas, chicos. Porque son héroes que arriesgan su vida. Todos los días salen a arriesgar su vida por nosotros. Así que pues, un saludo para todos, chicos. Esto fue la reacción de Niños Héroes de Chapultepec. Un abrazo. Los quiero mucho, amigos. Echa el fruto, un bloguero. Y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!